Me dicen, no, ¿en serio? ¿Y cuál es mi grupo favorito? Y terminé yo hablando con él con sus 10 minutos de aves. No me pregunto nada más. Si uno se va en línea recta desde Ladrilleros hasta Cali, se empieza a encontrar estos pájaros que les dicen Toche Enjalmado, Azuma Candela también les dicen por allá. Son bien comunes, cerquita de las casas, les gusta mucho el banano en los comederos, no les gusta mucho el bosque conservado, eso no les gusta tanto. Entonces si uno se va en línea recta desde Ladrilleros hasta Cali, se empieza a encontrar que estos Toches que tienen la espalda amarilla y el resto del cuerpo negro empiezan a cambiar de color. Entonces a medida que uno va subiendo la montaña, se va encontrando con individuos que son naranjas. Y sigue subiendo y sigue subiendo y pasa la cordillera occidental y en el otro lado de la cordillera, en el Valle del Cauca, se empieza a encontrar con estos mismos individuos pero que tienen la espalda roja. Entonces el cuento es que esto es como un gran complejo de aves que en el Valle del Cauca tienen la espalda roja y en toda la costa del Pacífico tienen la espalda amarilla. Y los grupos de aves se conectan muy coincidencialmente con donde pasan las carreteras que cruzan la cordillera occidental. Entonces estas carreteras están actuando digamos como unos puentes para que las dos poblaciones se conecten. Entonces pensar a la gente por qué pasa de amarillo a naranja a rojo. La prueba viviente de que amarillo y rojo da naranja. El cuento es que las dos poblaciones que están en lados separados se están mezclando en la mitad, se están reproduciendo. Colores fascinantes. Geografía. La evolución de aves. No te pierdas este episodio de Ciencia Café Pa' Su Merced con Marisabel Castaño y nos va a contar cosas fascinantes sobre estas aves. Muchísimas gracias Marisabel por participar en Ciencia Café Pa' Su Merced. Cuéntanos tú, ¿dónde estás ahorita, Ana? Bueno, yo estoy en Estados Unidos, en la Universidad de Rochester que queda en el estado de Nueva York, pues es muy al norte. Hace mucho frío, es abril y todavía cae nieve. Haciendo un doctorado, estudiando este sistema de aves tan fascinante. En mi laboratorio, pues estudian aves tropicales de por allá de Nueva Zelanda. Hay muchos sistemas y pues estoy yo ahora estudiando aves colombianas. Rochester, ¿por allá le ves que ha acercado a las cataratas del niegada? Ajá, sí, queda como a una hora. A una unidad de Bogotá, tú, a una UBT. ¿Por qué las aves tienen esos colores? O sea, ¿hay alguna razón por la cual las aves tengan esos colores tan fascinantes? Y a veces uno lo ve más que todo en los machos, ¿cómo es el asunto? El cuento es que los machos tienen que tener como buenos atributos para atraer a las hembras y poder reproducirse. Entonces tienen que tener como lo que dicen como buenos genes, ser sexys para las hembras. Entonces en las aves pasa mucho eso, que los machos invierten en tener el plumaje súper bonito, más que las hembras, porque son ellos los que las, digamos, que las cortejan y las hembras son las que deciden entre los machos con cuál se van a reproducir. Y este también es el caso de las aves que nos vas a contar hoy. ¿Los machos son los coloridos de las hembras, no? Sí, pues las hembras también son muy coloridas, pero los machos son los que tienen este contraste del plumaje negro con la espalda naranja o amarilla o roja. Entonces sí, en este sistema potencialmente está pasando eso. Bueno, entonces cuéntanos ahora sí, ¿qué es lo que estás haciendo en tu proyecto tan fascinante en donde estás contrastando los colores y estudiándolos en el ADN, ¿cierto? ¿Cómo es el asunto? Sí, entonces, bueno, primero estos colores de las plumas, ellos los obtienen de la dieta. Entonces ellos se comen diferentes frutos y hacen un proceso ahí metabólico en el cuerpo para depositar los pigmentos de los frutos en las plumas. Entonces también los colores dependen mucho, digamos, del ambiente, de la dieta. Pero lo que yo estoy estudiando específicamente en mi proyecto es que hace casi un siglo ornitólogos famosos se habían dado cuenta de esta transición que les conté al principio de que en la costa pacífica los pájaros son amarillos y en el Valle del Cauca, entonces si uno se ve en línea recta se vuelven naranjas y luego rojos, ¿cierto? Ya después de un tiempo con estudios, digamos, más genéticos se dieron cuenta que lo que estaba pasando es que los genes de las dos poblaciones se estaban mezclando en la mitad. Lo que podemos aprender, digamos, de estudiar estas zonas que se llaman zonas híbridas, que es donde dos poblaciones distintas, pues como con genes distintos, se encuentran y producen híbridos. Lo que podemos aprender de estas zonas es cuáles son los procesos del origen de las especies o si, digamos, que se van a volver a mezclar y se van a volver una sola cosa otra vez. Dependiendo de la altitud en la montaña, cambia el color. Tú mencionaste antes que también el color dependía de la dieta. Alguien podría preguntarse, ¿no será más bien que en una región están comiendo manzanas, en la otra zanahorias y en la otra piñas? Los carotenoides son los pigmentos que están en los frutos que ellos se comen, ¿sí? Como los colores que están en los frutos. Y el proceso metabólico para pasar esas cosas que están en los frutos a las plumas es bastante complejo. Todavía no lo entendemos muy bien. Hay muchos, muchos factores que influencian eso. Las inferencias que podemos hacer de esos procesos todavía son muy preliminares. Pero sí sabemos del sistema que la capacidad para almacenarlos en las plumas es hereditaria. Entonces, los amarillos le van a heredar cierta capacidad para almacenarlos en las plumas a sus descendientes, igualmente con los rojos. Entonces, la diferencia en color puede ser que unos tienen más pigmentos que otros, pero también, o la mayoría de casos, es que son pigmentos distintos. En todo caso, eso sí, efectivamente, complica un poco el análisis, porque sí puede pasar que no tiene tanto que ver con los genes, sino que la dieta puede estar influenciando el color. Por eso es que hacemos este análisis que yo estoy haciendo, que es mirar todo el genoma, todos los genes de los dos grupos, no solo los genes del color, para mirar qué está pasando. Entonces, yo puedo ver cómo es que se están mezclando los genes de los dos grupos. Allá en Estados Unidos, donde estás, en Nueva York, ¿eso es una zona montañosa o es medio plana? Es súper plano. Muy plano. Yo cuando estudié en Texas, allá también es súper plano. Y casi que todo el centro de Estados Unidos es súper plano y Canadá tiene muchas partes planas. Claramente, también es una zona montañosa. Pero, lo que tú decías ahorita de cómo la dieta o cómo las montañas pueden formar especies, nos indica entonces que aquí en Colombia, donde tenemos esa heterogeneidad, esa riqueza de montañas, pues puede favorecer la formación de especies. Así que lo que tú estás estudiando. Entonces, me imagino que tú estando allá en Estados Unidos, con tus colegas de otros países, no sé si cause curiosidad o interés en ellos que estés estudiando aves en el país con más aves del mundo. Claro, y pues, de hecho, eso fue lo que yo le dije a mi supervisor, que yo no podía ser colombiana y no estudiar aves colombianas. Me parecería muy irónico. Pero claro, es justamente toda esa diversidad de ecosistemas que tiene Colombia la que nos permite ser el país con más especies de aves del mundo. Entonces, al final, esa es más o menos la pregunta, ¿no? Cómo la geografía colombiana y todas las variables del ambiente y todo esto que hay en Colombia han permitido la formación de tantas especies de aves. Y qué está pasando también con los efectos que nosotros hemos tenido en los ecosistemas, ¿no? Entonces, pasa que como a estos toches les gusta tanto, puedes estar por ahí a borde de carretera y en los rastros y todo esto. Entonces, parece que la deforestación en las carreteras, en los puentes entre los dos grupos de especies, ha facilitado que ellos se encuentren. Como no les gusta tanto el bosque conservado, entonces, digamos que la deforestación, eso es lo que está permitiendo. Entonces, no sabemos si eventualmente lo que te decía, las dos especies se van a volver a volver una sola cosa o si van a quedar separadas o si va a haber una nueva especie que va a ser un toche naranja. Eso es como el objetivo último de la biología evolutiva, ¿no? Entender ese origen de las especies y estas zonas, como la zona de los toches que yo estoy estudiando, nos permite ver eso en tiempo real. Entonces, les dicen como laboratorios naturales de evolución porque es uno de los pocos momentos en donde en espacios completamente naturales donde nosotros no somos los que estamos manipulando cosas como en el laboratorio, podemos observar directamente qué está pasando con la evolución de estas especies. Es muy bonito porque es que tú tienes la oportunidad de ver un proceso que es difícil de ver. Nosotros vemos el resultado de la formación de especies. Vemos el gato, vemos el perro, pero no tuvimos la oportunidad de ver el paso intermedio. Pero tú estás viendo ese paso intermedio entre dos especies y no sabemos si se van a fusionar o se van a separar. Pero es muy bonito ese estudio porque tú tienes la oportunidad de verlo y no solamente verlo en el plumaje, sino verlo a nivel microscópico, verlo en el ADN. Nos da la oportunidad esta entrevista contigo en nuestro objetivo en Ciencia de Café para sumarse también mostrar en las cámaras de la ciencia y quería que nos contaras un poquito acerca de cómo es ese proceso. Porque tú vas a campo y obtienes las muestras de las aves, ¿cierto? Sí. Pero también las analizas en el laboratorio allá en Estados Unidos. Imagino que son dos cosas bien diferentes. En campo, imagino que tú estás con gente acompañada, asistente de campo, en los paisajes colombianos. Pero me imagino que cuando estás haciendo laboratorio es súper diferente. De pronto estás sola en un laboratorio trabajando en Semana Santa. ¿Cómo se contrastan esas dos cosas? Bueno, pues me ha gustado mucho porque al comienzo de mi carrera me dediqué mucho a ser bióloga de campo y aquí ha sido completamente inverso. Ha sido mucho computador, mucho laboratorio, pero es un complemento muy bonito porque por fin tuve la oportunidad de hacer todo el proceso de yo tomar las muestras, luego venir acá a analizarlas y luego hacer todo, la extracción del ADN y todo esto y luego sí, pues mirar como todos los datos en el computador. Pero, pues el proceso en campo es lo que a mí más me gusta. Siempre es lo que a mí más me ha gustado, trabajar con la gente y nos encontramos gente muy bonita. Ahorita que estuvo en campo al comienzo de este año, todo el mundo nos abrió las puertas, todo el mundo sabía quién era el toche enjalmado, todo el mundo me decía que ese era muy arisco, que cómo se iba a agarrar. Muy bonito igual el contraste del choque, digamos, cultural que nos encontramos en campo porque entonces uno pasa del Pacífico al valle, entonces uno pasa de la selva chocuana al cafetal en Antioquia, en Risaralda. Es un lugar muy mágico, la cordillera occidental es muy bonita y me pareció muy increíble que una especie que, lo que te digo, que es tan relativamente común, que no le gusta el bosque conservado, me haya llevado a lugares, digamos, tan remotos, tan bonitos de Colombia. Yo decía, no puedo creer que estoy aquí en la mitad de la selva chocuana buscando el toche enjalmado que está en el jardín de la casa de la gente en Medellín, en Cali. Yo creo que esa parte del campo también te da contexto, ¿no? Porque a veces yo creo que cuando uno solamente hace laboratorio sin tener el contexto, tanto con la gente como con los animales, con las plantas, entonces como que a uno se le dificulta más sacar conclusiones o comprender qué dicen los datos, en cambio ya tienes ese contexto y además también te permite algo que creo que nos hace falta también mucho es ese contacto con la gente y comunicar en ambas días ese conocimiento. Eso es lo que a mí más, digamos que me da satisfacción y es poder dejar algo también allá en las comunidades y lo que decías, pues de ver la especie con la que uno trabaja, es muy importante porque yo leí muchas cosas de lo que ya habían publicado en estudios anteriores, de cómo se comportaban, de lo que iba a esperar, de en dónde los iba a encontrar, pero no fue sino hasta que fui que me di cuenta de lo que estaba pasando. Entonces me pasó que me esperaba encontrar aves rojas en todo el valle y resulta que no eran tan rojas como yo creí, sino que eran de un naranja muy, muy oscuro, pero yo decía, entonces ya no hay aves rojas o será que estoy viendo mal. Me pasó que noté que la subespecie roja no anda en grupos tan grandes como la amarilla. Entonces empecé a ver un montón de datos, de cositas, que es muy importante después para sacar conclusiones. También tenía diferentes cantos para traerlos y entonces había uno que me funcionaba más con un color y el otro con el otro. También me pasó que estuve harto tiempo en campo y al principio de la temporada estaban súper activos, respondían un montón, los encontramos en todos lados, eso pasaban como arroz por esas carreteras, eso un montón y luego ya al final cuando empezó un poco la época de lluvias, estaban súper desinteresados, no les importaba nada, les ponía a uno el canto y era como sí, ni modo. Y esa información es súper valiosa y si te pones a pensar, los estudiantes del futuro van a leer a Castaño y van a decir, ah, pero lo que dijo Castaño, claro, entonces como que estás rompiendo la frontera del conocimiento. Anécdota científica. Pues yo comencé esto en el 2020. No, ¿en qué mes? Pues yo vine y hice la entrevista en febrero y en marzo todo cerró y la embajada de Estados Unidos estaba cerrada, la misa nada. Eso fue un proceso larguísimo y entonces yo estaba esperando, pues llamando a la embajada todo el tiempo y ya les había dicho aquí como, hey, no, no voy a llegar a este semestre, lo siento, pues no puedo, todo está cerrado y ellos obviamente entendieron. Me habían dado la posibilidad de tener clases virtuales, pero todavía no sabíamos entonces una tarde de agosto del 2020 todo el mundo en cuarentena me llamaron de la embajada, María, puedes venir mañana y yo, bueno, mañana, ¿qué hora sí? Sí, mañana a las 7 de la mañana estoy aquí, no sé qué, y yo, bueno, listo, de una, o sea, ni lo pensé y entonces fui a la embajada el día siguiente y el cónsul que estaba revisando el proceso en mi visa era pajarero, me gustaban mucho las aves, muchísimo, entonces cuando me preguntó, bueno, ¿y tú qué te vas a ir a hacer a Estados Unidos? Y yo, no, pues yo soy ornitóloga, yo estudio aves y también tengo una empresa de biturismo y me dicen, no, ¿en serio? ¿y cuál es tu grupo favorito? Y terminé yo hablando con el cónsul 10 minutos de aves, no me preguntó nada más, nada, y me dijo, voy a emitir tu visa, ven por tu pasaporte en tres horas y así como así en un día me dieron la visa. Se ha sido herpetóloga fregada, sin visa. Fregada, y las aves fueron las que me trajeron aquí. Bueno, Marisa, muchísimas gracias por haber participado en Ciencia Café. Ciencia pa' su merced. Ciencia. 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 ¡Gracias!